Y les quiero hablar algo bien interesante, es a nivel de construir marca propia a través del video. Resulta que cuando estamos emprendiendo, uno de los factores que nos da mucho miedo es hablar por video, hablar en la cámara. Pero es la única forma en la que hoy en día las marcas personales logran conectar con las personas. Y la gente conecta conmigo, pues es más fácil que me sigan o que me compren algún producto o servicio que yo esté ofreciendo. ¿Qué pasa para vencer ese miedo de qué hay que hacer? Hay muchas maneras de vencer el miedo y existen aplicaciones que te pueden volver un poco más bonitas y el tema es que no te ves tan agraciada. Otra manera es grabándose, grabándose constantemente. Solo lo da la práctica. También el ser uno mismo. Aquí te toca jugar con la creatividad. Siempre hay algo que nosotros sabemos que la demás gente no sabe. Comienza.